Música Hablando de las mujeres Con virtudes o sin ellas Se merece un respeto Y toda mi admiración Como madres son benditas Como esposas compañeras Como amantes cariñosas Como novias soñadoras La razón del vivir Sin ellas no somos alguien El creador lo tuvo en cuenta Por eso es que en esta vida Todo duele a mujer Con todo el amor del mundo Yo les canto estas notas Y en cada una de ellas Les regalo el corazón Música Sin ellas no somos alguien El creador lo tuvo en cuenta Por eso es que en esta vida Todo duele a mujer Con todo el amor del mundo Con todo el amor del mundo Les regalo el corazón Les regalo el corazón El creador lo tuvo en cuenta El creador lo tuvo en cuenta Y en cada una de ellas El creador lo tuvo en cuenta